Música Muy buenas. Quiero empezar con un dato interesante. En el año 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, vivimos más gente en ciudades que en ámbitos rurales. Eso no ha pasado nunca en los 100.000 años que tiene la especie humana en este planeta. Y esto tiene que ver con lo que quiero contarles. Lo que yo quiero contarles tiene que ver con un poco lo que me cae profesional y lo que yo veo que es una falsa dicotomía que se maneja actualmente, hay que elegir entre conservación y producción. Lo que voy a contarles es que creo que precisamente lo que elegí entre una cosa y otra. Y para contarles la historia, bueno, voy a usar la historia. Todo esto empieza con un niño. Este soy yo. Es un niño que nace en una ciudad de 700.000 habitantes, Valencia, de España. Su madre, mi madre, debía venir de un pueblo de 20.000 habitantes y mi abuela de un pueblo de 800 habitantes. Eso probablemente le pasa a muchos de ustedes. No sé si tanto a los porteños, pero a la gente de fuera de Buenos Aires probablemente. Es muy raro que alguien venga de un pueblo de 800 habitantes, su madre de 9.000 y su abuelo de un millón de habitantes. Eso casi nunca pasa. Bueno, este niño, desde que yo recuerdo, siempre quise ser biólogo. Siempre quise trabajar con animales silvestres y trabajar en áreas naturales. Porque tenía relación con el ambiente rural y porque me criaba jugando en los arroyos y con mi familia. También porque tenía un hermano que era viejo. Y, bueno, cumplí mis sueños. Estudié biología. Pasé los años de la carrera más o menos como los pasé. Y luego tuve la oportunidad también de hacer una cosa que yo quería, que era viajar por el mundo. Y tuve la oportunidad de irme al trópico, de irme a Costa Rica. Para cualquier persona, además, viniendo de un clima templado, que tenga la oportunidad de conocer un bosque tropical, es como el sueño hecho realidad. Eso es la naturaleza del estado puro. Estaba en Costa Rica, me dediqué a hacer mi tesis de maestría con este animal. Es el manatín. Es una vaca marina, un animal acuático. Y mientras yo estaba estudiando esto, me encontré con esta historia. Me encontré con lo que llaman la sexta gran extinción. La sexta gran extinción tiene que ver con que del planeta Tierra, en cinco momentos de la historia, han habido momentos en que han desaparecido grupos enteros de organismos. Eso es lo que marca los tiempos geológicos que estudiamos en los colegios. La quinta extinción, que es la que más conocemos, es la extinción de los dinosaurios. Es eso de que cayó un meteorito en la zona de Yucatán y desaparecieron los dinosaurios. Las aves y los mamíferos se hicieron más abundantes. Esa es la más conocida. Bueno, actualmente, y eso es lo que yo estaba estudiando en ese momento, estamos viviendo la sexta gran extinción. ¿Por qué? Porque se están extinguiendo organismos a una velocidad mucho mayor de la que se generan. Normalmente, un mamífero o un ave tarda un millón de años en aparecer y con un millón de años en desaparecer. O sea, la extinción y la generación de especies es natural, pero con un ritmo de equilibrio. Lo que está pasando actualmente es que se está extinguiendo entre mil y diez mil veces más rápido de lo que es el ritmo natural. Y en este caso, el meteorito somos nosotros. Todo esto son especies de animales que desaparecieron en los últimos dos mil años. Nunca más lo vamos a ver, nunca más lo vamos a escuchar, no lo vamos a leer, no vamos a poder probar su carne, no lo vamos a ver nunca más. Y esto es lo que forma parte de esta extinción. Total, que este chico que quería trabajar con animales empezó a pensar sobre esto y me empecé a inventar y digo, yo lo que quiero ser conservacionista, yo lo que quiero es evitar que se extingan más especies. Probablemente no lo voy a evitar, pero al menos ayudará a que no pase tan rápido. Y eso me llevó también por el mundo, porque me era curioso. Tuve la oportunidad de estudiar este animal, es el Sifaka de Corona Dorada. Es un lemur en peligro crítico de extinción en Madagascar, una de las joyas naturales de nuestro planeta. Y al mismo tiempo que trabajaba con este bicho, me encontraba que estos lugares alrededor tenían bastante pobreza. Tuve la oportunidad de ir a El Salvador, en Centroamérica, un país chiquitito pero muy densamente poblado. Grandes volcanes, algo de selva, manglares y alrededor, pobreza. Y lo que empecé a darme cuenta es que los lugares que son ricos en biodiversidad, en diversidad biológica, en general suelen estar rodeados de áreas de pobreza. Lo cual tiene cierto sentido, porque normalmente donde acaba arrinconada la naturaleza, es donde hay menos carreteras, donde hay menos acceso público, donde son lugares marginales. Entonces son búginos para la naturaleza, pero malos para la gente. Y esas dos cosas se solapan. Todo este peligro me llevó a Argentina, donde llevo ahora creo que nueve años viviendo. Estos son los esteros de Ibera, ahí llevo trabajando ocho años. Los esteros de Ibera es una reserva natural creada por ley enorme en Corrientes, en el noreste de Argentina. Es un lugar de un valor natural enorme. Y yo me dediqué a mi trabajo, que es lo que a mí me gusta, eso de ser conservacionista. Me dedico a traer de vuelta el venado de las Pampas, que se extinguió ahí. Me dedico a reintroducir el oso hormiguero gigante, que se extinguió ahí. Y al mismo tiempo que yo hacía esto, escucho ruido alrededor. Porque todo lo que tiene que ver con conservación genera ruido. Y lo que empiezo a escuchar son políticos, o estancieros, o productores clásicos, diciendo que había que buscar un equilibrio entre conservación y producción dentro de la reserva. Y yo pensaba, si buscamos este equilibrio, estamos hablando de el avance de la frontera, del desarrollo clásico dentro de la reserva, los que van a seguir perdiendo son estas criaturas. Y ahí me planteé, bueno, realmente hay que buscar este equilibrio, realmente es una cosa o la otra, realmente es una dicotomía. Y mirando alrededor, esto es Pellegrini. Cuando me viene a Pellegrini, es un pueblo de 800 habitantes, está en mitad de Libera. Es un pueblo que el otro día, hablando con una chica del pueblo, lo definía en los años 90 y principios del 2000, era un pueblo de niños y de viejos. Todos los jóvenes iban del pueblo, ¿por qué? Porque no tenían salida. Este pueblo hoy en día recibe, el año pasado recibió 27.000 visitantes, y los jóvenes se quedan, hay empleo, ese pueblo, dicen, con menor desempleo de la provincia de Corrientes, y sobre todo la gente está orgullosa de su pueblo, porque sienten que es un pueblo hermoso y la gente va a visitar. Hay un futuro. Ese futuro se basa en un tipo de producción que es vía silvestre. La gente que va ahí no va a ver cataratas, no va a ver glaciares, no va a ver canchas de fútbol, va a ver ciervo de los pantanos, carpinchos, yacarés, van a ver ese tipo de producción. Y eso me hizo pensar en mis viajes, y me acuerdo de mi época en que trabajaba en Costa Rica, esto es Tortuguero, el Parque Nacional Tortuguero, y es muy parecido el pueblo de Tortuguero al pueblo de Peregrini. Un pueblito donde antes había 60 familias, que vivían de la caza, la pesca, en condiciones muy, muy básicas, muy marginales, hasta que se crea un parque nacional, lo que uno podría llamar una granja de naturaleza, empiezan a llegar visitantes, a ver esa fauna que está protegida, hoy en día deben de haber probablemente 30 hoteles, o 40, había perdido la cuenta en Tortuguero, miles de visitantes por año, que vienen en gran medida a ver esto, vienen a ver cómo la tortuga verde deshoga en sus playas, más allá de la selva, porque la gente quiere ver ese acto maternal de la tortuga, saliendo y llorando y poniendo los huevos. Eso genera trabajo y hace que Tortuguero hoy en día sea un pueblo próspero que vive de la producción de la naturaleza. Y me acuerdo que a finales de los 90 llegó a la escuela secundaria Tortuguero, cuando todos los pueblos de alrededor, de ese mismo tamaño, no tenían colegio secundario. Tortuguero tenía colegio secundario porque había movimiento económico y un pueblo importante dentro de la zona. Y entonces viajo a mi país y me pongo a pensar en uno de los que son mis lugares favoritos en España, Pola de Somiedo, es un pueblo de montaña en Asturias, un pueblo que podía ser como otro cualquiera lindo de montaña. Estuve ahí una vez de visita, me hice un estupendo almuerzo, los asturianos comen abundantemente. Después de comer fui a pagar la cuenta, cuando me dieron la cuenta me quedé mirándola un poco, con cara de sorpresa porque me parecía un poco cara en euros, y rápidamente el señor me miró, con una mezcla de orgullo y humildad me dijo, pero usted está en Pola de Somiedo, como diciéndome, este pueblo es diferente, este no es un pueblo cualquiera. Y no es un pueblo cualquiera, por esto, esta foto me la mandó un amigo catalán hace dos semanas, son gente, un grupo grande observando algo en Pola de Somiedo, y lo que observan son estos, osopardos. Pola de Somiedo es el mejor lugar de España para ver osopardo, y eso hace que miles de personas inviertan su tiempo y sus recursos en ver esos animales. Y me puse a pensar en Sudáfrica, en un lugar que visité en Sudáfrica, Savi Sands es toda una serie de propiedades privadas de bosque tropical seco, un bosque no muy llamativo, parecido al bosque chaqueño de acá del norte de Argentina, no particularmente atractivo, pero Savi Sands presume de ser el mejor lugar del mundo para ver leopardos. Y si vos tenéis una propiedad donde podéis asegurar que la gente puede ver leopardo, puede ser de una familia ganadera, y convertir tu propiedad en Lion Sands, que es este hotel, y tú, 4.000 hectáreas, que era un lugar para perrearla muy duro con ganado, en un bosque tropical seco, cualquier ganadero lo sabrá, se convierte en un hotel de 10 habitaciones, que da trabajo a 100 personas, cosa que la ganadería extensiva no podría crear, y que puede cobrar por noche entre 700 y 2000 dólares, porque el cultivo que ellos tienen son elefantes, leopardos, leones, y entonces me acordé de los grandes casos de restauración ecológica, de los últimos años, la introducción del lobo en Yellowstone, Yellowstone es el parque nacional primero de la historia, el primero que se creó, el más antiguo, en Estados Unidos. En los años 30, los guardaparques de Yellowstone, de manera deliberada, mataron a todos los lobos, porque en aquella época los lobos eran malos, los lobos eran esas criaturas vives, que comían a los animales buenos, como los cierres o los horizontes. Afortunadamente, con el tiempo que se ha cambiado, se ha visto el rol ecológico del lobo, y los años 90, después de muchas negociaciones, se trajeron de vuelta. Hoy en día, Yellowstone ha pasado en 15 años desde que se soltaron de ser un lugar que no tenía lobos, a presumir de ser el mejor lugar del mundo para ver lobos. Y cuando vos podés decir eso, tienes esto. Tienes grupos de gente pagando para ver lobos. Y esto significa que de repente la temporada de invierno en Yellowstone se abre, en una temporada muerta, 300.000 personas por año pueden disfrutar de ver ese gran depredador carismático, y los beneficios asociados a esto se estiman en 35 millones de dólares por año. Porque esto significa hoteles, guías, combustible, la tacita con el dibujo del lobo, la remera, el suéter, todo eso, ellos saben muy bien cómo mercadearlo, ¿no? Y también tuve la suerte de viajar a la India. En la India hay un parque nacional que se llama Rantambor, donde la gente va a ver esto y lo ve de esta manera. O sea, grupos de gente en autos súper bien organizados que pagan por ver tigres, porque la experiencia de un tigre es una experiencia que la gente valora. Entonces, un parque nacional pequeño, para estándares latinoamericanos, de menos de 40.000 hectáreas, actualmente tiene 48 tigres, tened en cuenta que en toda Argentina hoy en día quedan 200 yaguetés en todo el país, este parque nacional tenía 48 tigres, con 40.000 hectáreas, tiene 200.000 visitantes por año y dan empleo a 50.000 personas. Esto quiere decir que cada tigre está generado trabajo para 1.000 personas. Este es el tipo de producción que vale la pena en este tipo de situaciones. Si nos acercamos más a nuestro contexto latinoamericano, tuve la oportunidad de ir al río Cuyabá, en el norte del Pantanal brasilero, y la gente que está ahí, están todos ahí con cámaras, queriendo ver yaguetés. Y si vos tienes la oportunidad de asegurar a la gente que va a ver yaguetés, puedes hacer que un bote por año genere 50.000 dólares en ganancias, llevando turistas, que antes eran pescadores deportivos y que hoy en día es gente que está pagando por ver el tigre americano. Bueno, ¿a dónde voy con esto y cómo ver el futuro? ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Si se fijan, en general, muchos que he elegido son animales son fieras. Es típicamente el tipo de animal que llevamos miles de años persiguiendo, matando y erradicando. Ahora la gente paga por ver eso, y paga cantidades importantes. Para entender el futuro, creo que hay que fijarse en dos cosas, en dos procesos que están pasando, y esto ayuda a entenderlo. Este es el mapa de España de mi país en 1900, este es España del 2001. La población de España en un siglo ha crecido exponencialmente, como en el resto del planeta Tierra, la población de humanos. Pero fíjense la densidad por municipios, estos son municipios de 0,5 habitantes por 1,5 cuadrado, desde hace un siglo actualmente lo que ha pasado es que España se ha vaciado, y buena parte del mundo se ha vaciado porque la gente se ha ido a las ciudades. Hay más gente en el planeta Tierra, pero muchos lugares rurales se están vaciando. Y eso crea oportunidades. Se abandonan actividades tradicionales que antes valían la pena y que la gente las peleaba, carboneo, ganadería extensiva, cacería de subsistencia, los jóvenes ya no quieren hacer eso, se han ido a las ciudades, no van a volver a hacer eso. Entonces, hay una emigración hacia áreas urbanas, se libera del territorio rural, empieza a recuperarse los ecosistemas naturales, la vegetación, y empiezan a recuperarse especies de fauna que antes estaban en peligro. Entonces, hay una oportunidad enorme en ese sentido a nivel territorial, pero la otra cosa que está pasando es lo que decía al principio, la gente está viviendo en ciudades ahora. Entonces, de repente, la gente de la ciudad quiere ir al campo como un placer, como algo de ocio. Y lo que está pasando es que el ambiente rural va a dejar de ser exclusivamente un área de producción primaria, producción primaria es ganadería, agricultura, minería, petróleo, va a ser un área de producción de servicios. Porque si hace un siglo mis abuelos iban a la ciudad para ir al teatro y al cine, ahora de repente, yo, muchos amigos, mis hijos, van a ir al campo para encontrarse con esa naturaleza que extrañamos, que echamos de menos y con esa tranquilidad que ya no tenemos en las ciudades. Lo que creo que está pasando, que va a pasar, es que se va a crear todo un sistema de áreas productivas, que son grandes espacios naturales, están ya creados, son parques nacionales, son reservas provinciales, lo que hace falta es que realmente funcionen y produzcan, y va a aumentar enormemente la cantidad de áreas privadas dedicadas a eso, como está pasando en Sudáfrica y en otros países. Estos lugares se van a llenar de fauna espectacular, porque ecológicamente queremos el ecosistema este completo, que tenga desde las fieras para abajo, que tenga grandes mamíferos, porque la gente más la gente los quiere ver, y cuando tengas eso, vas a tener inmediatamente un mercado de gente que va a querer visitar eso. Vas a crear una economía local basada en el turismo de naturaleza. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? Pues quizá esta imagen me puede ayudar a simbolizarlo. Lo que ven ahí es mi casa donde yo vivo actualmente, los estados de Libera, donde seremos de manera regular 40 personas viviendo ahí, esto es ni siquiera un pueblo, y ahí a la derecha tienen a mi hija menor, Belita, y su amigo Monchi. Monchi y sus papás se dedican al turismo, manejan una hostería, y los dos papás de veras son biólogos. De los cuatro padres, los cuatro hemos vivido en el extranjero en algún momento, todos hemos vivido en grandes ciudades, tres hablamos dos idiomas, esto es lo que creo que está pasando, va a haber una re-migración de urbanitas hacia el campo, pero esta gente ya no son los mismos que se movieron 80 años atrás, es gente más sofisticada, que habla idiomas, que no van a hacer carbonero, que no van a hacer cacería de subsistencia, van a estar trabajando en investigación, van a estar trabajando en turismo, van a estar trabajando en servicios, van a ser teletrabajadores, esta gente se va a mezclar con la población rural que ya existe, y se va a tener un mestizaje cultural que no se ha dado nunca en la historia, y ahí vamos a tener sistemas productivos basados en la naturaleza. Entonces la próxima vez que alguien me diga que hay que buscar un equilibrio entre producción y conservación, lo que yo voy a decir es que hablemos de diferentes tipos de producción, y no tanto de una cosa u otra, y veamos qué tipo de producción es la que va mejor para cada tipo de territorio, la que genera ingresos, lo reparte mejor, genera orgullo, genera calidad de vida, genera sentirse bien por respetar a otros organismos, y ahí estaremos interpretando la economía de una manera mucho más global. Muchas gracias.